Sí, la verdad que estamos en una situación crítica, principalmente todos los rubros, desde la gastronomía, la hotelería, las agencias de viajes, los transportistas, los profesionales, los transfer. Y bueno, desde los primeros días de marzo, muchos de estos no estamos trabajando directamente. Comenzaron con el cierre de los parques termales los primeros días antes de comenzar la cuarentena. Y por supuesto las agencias de viajes también que están tomando un problema inusitado porque directamente no podemos abrir y no tenemos ventas. Entonces la situación es muy crítica, la ayuda no alcanza, la ley de emergencia que se aprobó en la provincia no alcanza y es ejemplo concreto el cierre del hotel del lamentable, el cierre del hotel del jardín. Y esto está empezando a pasar en toda la provincia. Recién estábamos hablando y charlando un poco del tema con Rodolfo aquí en piso. Hay algunos sectores, hay algunos departamentos, ¿hay algunas localidades puntuales de la provincia que estén siendo más afectadas por la crisis turística en general, Sebastián? Sí, por supuesto, Paola. Principalmente en los lugares muy turísticos como es Colón, Federación, Villa Elisa, donde el turismo impacta fuertemente en el comercio. Una ciudad como Federación que tiene más de 10.000 camas y 22.000 habitantes, el impacto del turismo y el sistema turístico de esa ciudad es más grande que la impronta de otra ciudad. Por ejemplo, en Paraná tenemos 3.000, 3.500 camas y más de 300.000 habitantes. Entonces el sector comercial está dispuesto para 300, 350.000 habitantes. En cambio, cuando un sistema turístico como el de Colón con 20.000 habitantes y el sector turístico puede recibir hasta 20.000 turistas, se arma una estructura más fuerte del sector comercial y de economía regional. Entonces, hoy no está ingresando recursos, divisas. Nosotros decimos que el turismo es una actividad de exportación, son recursos que se ganan en otro lado y la familia o los visitantes lo inyectan en la economía local. Y eso no está pasando. Por eso esas localidades que dependen 100% de la actividad turística le está afectando más que otras localidades. Bel mencionaba recién el cierre justamente de algunos comercios del rubro. ¿Hubo despidos de trabajadores? Sí, está habiendo despidos por goteos o está habiendo suspensión y lo más interesante es, o sea, lamentable, ¿no? Es el cierre del sector gastronómico en muchos de los lugares, cierres temporales o cierres totales. Lo que pasó en el Plaza Jardines, una llamada a atención, el Hotel Florida en Concordia y otros hoteles que por ahí nosotros no tenemos la dimensión o no tenemos la información pero que están cerrando. Específicamente la Cámara en estos días está haciendo un relevamiento de destino por destino a ver la cantidad de lamentable cierre que hemos tenido. Por eso es un llamado al Estado para que colabore. Nosotros entendemos muy bien y creemos que el tema sanitario o de salud se está trabajando muy bien conteniendo a la familia y conteniendo la no propagación del virus. Pero también decimos que si la mayoría de las economías están abiertas o otros rubros de la actividad económica están trabajando a media o al 100%, el sector turístico está parado 100% y esa es la preocupación porque nosotros generamos muchísimas manos de obra. Esto lo está también alertando Udra, que es el Sindicato de Empleados de la Economía y los Hoteleros, como así también el Sindicato de Empleados de Comercio porque el turismo es una actividad transversal. Cuando se realiza la fiesta de disfraz acá en Paraná o el PC2000 o cualquier evento deportivo o lo que sea, toda la ciudad tiene un impacto fuerte en la actividad turista. Imagínese en localidades más pequeñas con 20 o 25 mil habitantes cuando tienen esos eventos o fiestas populares que se invaden turistas y generando que la economía circule. Y acá estamos en cuatro meses totalmente parados. Bel, hay un número que tengan de despidos o personas que no estén cobrando hoy sus sueldos. ¿Qué pasa también con el tema, por ejemplo, del pago del medio aguinaldo? Bueno, hoy más del 90% de las empresas turísticas no están en condiciones de pagar el medio aguinaldo. Hasta ahora no se ha pagado. Hay un porcentaje alto, principalmente de algunas agencias de viajes que estamos recibiendo el ATP del Estado Nacional, pero te diría que es casi lo único. De casi 4.000 empresas que tenemos de pymes turísticas, solamente una decena ha tomado crédito a través del CPI. Los créditos del Banco de Nación han sido imposibles de tomarlo. Y tampoco estamos en condiciones de endeudarnos para pagar sueldos. Si estamos en condiciones de endeudarnos para pagar o sostener las empresas, en el sentido de cuando esto se reabra, que lamentablemente no sabemos cuándo y cada vez se estira más, vamos a tener que reestructurar todo. ¿Y por qué te digo, Rodolfo? ¿Por qué esto es importante? Porque el sistema turístico entrerriano se sostiene con las empresas. El 99% de los prestadores de servicios turísticos son privados y sostienen la marca entrerriano. Entonces, si nosotros no cuidamos al sistema turístico o a las empresas turísticas, cuando tengamos que reabrir vamos a poder llegar a tener un sector deprimido que va a ser el doble de difícil de sostenerlo. Y destino que no se van a poder levantar. Por eso estamos buscando que la banca o que los bancos colaboren con transas justificadas para poder nosotros sostener a las empresas. Bel, quería hacer una pregunta. Usted al inicio de la entrevista habló de que la ley que declaraba la emergencia en la provincia de Entre Ríos, la emergencia turística, no es suficiente. Concretamente, ¿qué es lo que tiene previsto esta normativa que ya está en vigencia a nivel provincial? ¿Y cómo impacta también la incertidumbre de la cual usted estaba hablando en todo el sector, sobre todo en aquellas personas, bueno, los dueños de diferentes locales gastronómicos, por ejemplo, o del sector turístico en general? Bueno, principalmente la ley de emergencia es la emergencia del sector turístico. Nosotros buscábamos que sea una ley de emergencia económica del sector turístico. En ninguno de los 11 artículos figura la palabra económica. Y lo que estamos viviendo es una crisis terriblemente económica. Entonces, al no figurar esa palabra tan importante con nosotros, los beneficios son pocos, solamente. Se prorroga el pago de marzo, abril y mayo del impuesto de ATER, de ingresos brutos, y se condona, o sea, se exime de junio, julio y agosto. Junio no hemos trabajado, o sea, al 0% y julio tampoco, y creemos que agosto va a ser difícil. O sea, que los condonen ese pago es casi nada. Después, el 50% de impuesto inmobiliario. Esto es un beneficio más para la hotelería por las grandes superficies. Ahora bien, nosotros estábamos buscando que dentro de ese marco se encuentre un subsidio al financiamiento. No estamos diciendo subsidio no reintegrable. Lo que estamos buscando es crédito o a tasa cero, o crédito a muy baja tasa para poder tomarlo a través de la banca, o a través del CPI, o a través de los organismos nacionales, para poder sustituir. Eso no se contempla. No se contempla ningún tema de financiamiento en el proyecto de ley. En el artículo nuevo dice que propone a los municipios que también adecúen su ordenanza para el sector turístico. Solamente tenemos entendido que la ciudad de San José ha colaborado en esto. Después, los demás municipios no han aportado nada al tema, o no han aportado nada a la cancelación o a la ayuda de las empresas turísticas. En cuanto a la segunda pregunta, estamos hablando de que el sector gastronómico es el más afectado porque en pocas superficies tienen muchísimas manos de obra. Hay restaurantes que generan más manos de obra que otras economías con superficies mucho más grandes. Y el sector gastronómico no solamente vive de la actividad turística, sino también, por supuesto, del consumo de los ciudadanos. Entonces, nosotros lo vemos en tres etapas. Tiene el sector gastronómico que está muy complejo, segundo, el sector turismo nacional, que es el que afecta seriamente el movimiento interno y al cierre de fronteras, complica sustancialmente. Y, por supuesto, las agencias de viajes que viven de la actividad de turismo emisivo, porque no solamente las agencias de viajes trabajan en enviar o proveer de servicio a los argentinos que viajan por el exterior, sino también de proveer de servicio a los extranjeros que ingresan al país. Estamos hablando que el turismo genera miles de divisas en el cual impacta fuertemente en el ingreso de dólares con la cantidad de turistas que ingresan. Al tener un cierre de frontera, es muy difícil que se desarrolle esta actividad. Claro. Eso en relación al turismo nacional. En la provincia de Entre Ríos, el 60% del turismo tiene que ver con turistas que llegan a la provincia desde gran parte de las provincias del centro de nuestro país. Pero, más allá de estos datos, ¿tienen ustedes programados, están analizando cuando se pueda, por supuesto, y cuando lo autoriza el gobierno de la provincia, qué posibilidades hay para reactivar sobre todo el turismo interno, por lo menos en una primera parte? Sí. Nosotros estábamos hablando hace un mes atrás, aproximadamente, el trabajo de Entre Ríos por Entre Ríos. Nosotros queríamos ir probando los protocolos que ya están aprobados, tanto a nivel nacional y a nivel provincial, y ir capacitando a los recursos humanos y de esa forma poder empezar a trabajar. A medias, no todo el sistema turístico va a poder abrir, pero algún sector sí, y de esa forma ir practicando y también tomando confianza, porque la verdad que algunos destinos tienen mucho miedo de recibir turistas. Pero, atendiendo lo que pasó en los últimos 15 o 20 días de los contagios, tanto en la zona turística como de Colonia, en la zona de Paraná, nosotros también somos conscientes que no podemos estar pidiendo eso, que primero hay que cuidar y que parar el crecimiento de los demás de 200 infectados que están con este virus para que no se siga propagando. En ese sentido, es como que nosotros entendemos que hoy no están las condiciones dadas para reabrir la actividad turística. Por eso es que nosotros sí decimos que tenemos que pensar en herramientas concretas para sostener las empresas turísticas. Hoy entendemos la situación sanitaria y de salud, pero también es cierto que el sistema turístico está en un momento muy difícil. Y pensando lo más importante, nosotros generamos muchísima mano de obra. Nosotros no estamos robotizados, somos todos prestadores de servicios, nosotros dependemos de nuestros empleados, dependemos de los recursos humanos y queremos mantener esa fuerza laboral, pero en estas condiciones creo que va a ser muy difícil.